¡Hola! ¿Cómo les va mis divinas, mis divinos? Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art. Yo soy Diva Rubí y les voy a enseñar lo que compré en una tienda de segunda mano. Una bolsita con cositas para la muñeca, para las Barbies. Me la vendieron así cerrada. Me costó $1.99. Y pues la vamos a abrir aquí juntos a ver qué tanto trae la bolsita. Bueno, aquí ya le salió algo. Venía engrapada y ya como que se le quieren salir las cosas. Bueno, por aquí por un agujerito le voy a ir sacando. Yo vi que era como ropita, pero no sé qué ropita trae. Trae, miren, estos pantalones. Están muy bonitos. Son unos... Están de muy buenas condiciones. Tienen su velcro. Bueno, el velcro ya casi no cierra. Yo creo que se lo voy a tener que cambiar. Porque ya no cierra o limpiárselo porque ya no está funcionando. Pero son acampanados. Están bonitos. Unos pantaloncitos. Y son así como de terciopelito. Para el frío. A ver, vamos a ver qué más hay aquí en la bolsita. Estoy sacando un abrigo. Oh, esto está muy bien, eh. Mis muñecas necesitaban abrigos para el frío. Está muy bonito. Es de este material, así calientito como de cobijita. Ay, miren qué bien hechecito está. Tiene aquí su forro. Está muy bien hechecito. No tiene botones, nada más es así. Y es larguito. Es un maxi. Tiene su jueguito. Ok, vamos a ver qué más. Ahí van dos piezas. Esta sería la tercera piecita. Esta está muy grosa. La tengo que lavar. Y es una chaqueta. O también es un saco. Es un saco, pero está muy bonito. Es de color rosa. Tiene aquí para cerrarse. Y también es como de gamosita. Mirad que está un poco sucio. Pero está enterito. Está muy bonito, miren el saquito. Bueno, este hay que remendarle bien. Este botón para que no se le vaya a caer. Y lavarlo. La voy a lavar. A ver qué más trae. Oh, miren qué bonito. Esta es una camisa. Esta está muy grande. Se me hace que es para qué? Que es para hombre. Pero es rosada. Pero es rosada. Bueno. Está muy bonita también. Muy bien hechecita. También la voy a lavar. Está un poco sucia. De hecho, yo creo que toda la ropita que compro de segunda mano la lavo primero. Antes de que la ponérsela a las Barbies. O antes de ponerla en los armarios. Miren, esta es una chamarra preciosa de motociclista. Miren qué cosa tan bella. Tiene aquí el aparente cierre de las manguitas. Aquí lleva una cinta, un cinturón que no trae. O puede ser que a lo mejor nada más es así. Está también hechecita. Miren, tiene un borreguito aquí. Y es así como de pielecita. Tiene sus bolsillos. Ay, está linda esta chamarra de motociclista para la Barbie. Una Barbie rockera o motociclista. Vamos a ver qué más hay. Hay una almohada. Una almohada para la camita. Una almohadita muy bien hechecita. Ay, qué curioso. Se cuelga la almohadita. Tiene aquí un colgador. A ver, este es. Ay, es un vestido delgado, delgado, delgado. Para la Barbie. Flaca, flaca, flaca. Y tiene su velcro. Este velcro sí está funcionando. Y es así. Muy delgado el vestidito. Tiene aquí un cierrecito. Es de cuello alto. Está muy bonito. Vamos a lavar todo eso. Y luego se lo vamos a poner a las Barbies. Aquí trae una bolsa. Qué chula. Una bolsa de estas de las que se abrazan. Ay, qué bonita. Estilo sobre. Le tengo que poner algo para que se pueda cerrar. Y de la misma tela. Está el abrigo. Uy, este es un abrigo muy largo. Muy largo. Para una Barbie muy alta. Pero qué bonito. Trae su bolsita. Y tiene su cuello. Oiga, todo esto por dos dólares me fue muy bien. Aquí dice hecho en China. Hay que ponerle un zig zag o algo así para que no se siga deshilachando. Un poquito arreglarlo. Pero está muy bonito. Y luego me salió esto que es un bikini. Aquí está la parte de arriba del bikini y la parte de abajo, el calzón. Un bikini. Y luego saqué esto que es un delantal. Para hacer el quehacer, la limpieza. Y una almohadita, otra almohadita. Este. Como de cebra, así calientita. Creo que es una almohadita. Esta alguien la hizo. Pues la cosió aquí, chueca. Hay que arreglarla. Ay, una falda de cuero. Ay, qué bonita. Una falda de cuero. Bueno, supuestamente de cuero. Como que es de vinil. Entonces ahí podríamos armar con la falda de cuero. Qué bonita. Es una faldita maxi. Y vamos a ver qué más nos sale por aquí. Me salió esto. Es un vestido. Un vestido de primavera. De estos que no tienen... Tienen tirantes. Está muy bonito. De algodón. Qué más hay aquí. Ah, una cobijita. Creo que es una cobijita. Está linda. Está sucia. Tiene doble cara. De una gruesa naranjada. Y de otro lado es azulita. Y esta tiene así como... Como borreguito. Y es como de franela. Y sí, está hecho de dos caras. Se me hace que es para una cuna, ¿no? Es una... Una cobijita. Y... Aquí hay otra almohada. Ah, tiene muchas cosas la bolsita, ¿eh? Ah, está esta otra almohada. Esta también tenía así como para colgarse. Ah, pues es el par de almohadas. Nada más que una es de un color y otra de otro color. Ah, qué bien. Y... Bueno, estos ya son accesorios. Los voy a sacar. Para que los veamos. A ver. Bueno. Una bota viuda. Porque no viene la otra bota. Desafortunadamente. Nada más trae una bota. Es la cosa de las bolsitas, ¿verdad? Que meten lo que ellos encuentran, ¿verdad? Y luego... ¿Qué será esto, mis divinas? Me imagino que es para las piernas, ¿no? Es como para las piernas. Así. Bueno, ya estaré investigando qué es eso. Un zapato... Ah, dos zapatos. Qué bien. Zapatos tenis. Está bien para la Barbie. Sus zapatitos tenis. Que no tenían tenis. Un zapato de tacón huérfano. Lo que me vino huérfano fue esto. No trae par, ni modo. Y bolsitas. Me trajo una... Dos bolsas. Esta está hermosa. Porque es así... Cocidita. Se abre. Qué tierna. Ay, aquí tiene algo. Algo le había metido aquí. La anterior dueña. Creo que le metió... Unos billetitos verdes. Trae unos tres dólares por ahí. Oh. Trae más dinerito. Ah, no. Es la marca. Es la marca. La etiqueta. Vamos a ponerle ahí el dinerito que le habían hecho. Qué ternura. Tiene sus dos agarraderas. Sus asas. Ay, qué ternura. Muy bien hechecita esta bolsa. Y saben que es curioso que tiene esta tela así como estilo acuelchonadito. No sé si se alcance a distinguir. Y sus barbitas. Qué ternura. Esta otra bolsita también está preciosa. Tiene... Aquí dice algo. No alcanzo a distinguir. Es como una figurita. Y también se abre. También tiene velcro. Oh. Trae algo aquí adentro. Ah. Ah. Trae una Coca-Cola. Un refresco. Una soda. Es una Coca-Cola así chiquitita. Ay. Se me fue por allá. Miren. Qué pequeñita. Ay. Está hermosa. Y dice ahí, eh. Dice. Cola. Ja. Y esto venía aquí adentro. Alguien se lo ha hecho. Y luego este. Esta son así nada más. Unas carteritas. Simuladas. Así de plástico. Y pues todo esto. Por dos dólares. Pues qué bien. ¿Verdad? A ver. Vamos a contar. ¿Cuántas prendas fueron? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Prendas. Más estas dos que no tenían parejita. Pues esto es lo que me trajo la bolsita de la tienda de segunda mano. Y luego pues ya estaremos vistiendo las muñecas. Lavando. Metiendo esto a sus roperos. A sus cajones. En otros videos. Gracias por acompañarme mis divinas, mis divinos. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Y dame like. Suscríbete. 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 Y dame like. Suscríbete. 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 Y dame like.